y hola qué tal amantes del coin sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno antes de empezar te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también bien muchísimas sorpresas dentro del canal si quieres ganar más de 4000 tiradas y 300 cartas muy difíciles pues en la descripción hay un link que te llevará a dicho sorteo el cual estará siendo realizado el 20 de noviembre o sea el 20 de este mes debe seguir cada uno de los pasos correctamente para tener tu boleto para participar hoy más todo el día de hoy nos ha salido un evento que anteriormente han salido similares pero no había subido ninguna secuencia ok habían salido idénticos y también similares por ejemplo hay dos eventos que están vigentes ahora hay uno que sólo te da premio cuando te sale fresa no importa si es una si son dos o son tres claro que te da una cantidad menos lo mayor según la que te dé entonces nosotros estamos haciendo esta secuencia no la que te da también por cerditos y martillos esta no es la secuencia que estoy llevando a cabo para la de los martillos y cerditos que te da punto por martillos y cerdo puedes usar una de las otras secuencias que he subido al canal como por ejemplo la de los fantasmas que te van a ayudar mucho ok una vez que ya decidan empezar o sea esperen un buen torneo y luego enfóquense bien en la secuencia y vean todas las pautas que estaré dando dentro del mismo ok esta secuencia es para las personas que tienen más o menos entre 4000 5000 giros en adelante es un punto que deben de tomar en cuenta ok esta es la secuencia principal como les mostré en el vídeo anterior del evento estaba anteriormente esta vez vamos a hacer una secuencia un poco diferente les voy a ir explicando cosas no solamente los anotes así que bueno ustedes juzgan si quieren escuchar la información las apuestas por uno serán 45 ese viene siendo esa viene siendo la base ya que ustedes tienen que buscar su ideal recuerden que el ideal son las apuestas por uno correspondientes a su juego para que la mayoría de los premios se los de en apuestas o por tres apuestas por 20 o incluso apuestas por 10 en una de estas tres apuestas te debe dar los premios si tú decides anular las apuestas por tres y decides tener un poquito más de paciencia y sumar y sumarle esas apuestas a las por uno pues creo que te irá mucho mejor bueno una vez que ya apuesta es tu ideal en apuestas por uno en mi ocasión yo utilicé 45 vas a girar 15 veces en apuestas por tres ok una vez que ya gire estas 15 veces en apuestas por tres vas a apostar 20 veces en apuestas por 10 más adelante te voy a explicar algo que sucede y que afecta muchísimo la secuencia presta atención ok luego de que apuesta es 20 veces por 10 debes apostar 15 apuestas por 20 luego de esto 15 veces por 40 y finalmente 12 veces por 80 ok aquí vienen ya los requisitos las condiciones los extras y muchas cosas que influyen dentro de la secuencia recuerda que una vez que apuesta es 45 veces por uno solamente vas a subir a apuestas por 3 si no te ha dado las tres fresas solamente van a reiniciar con esas tres fresas ok que te da 10 puntos con las tres fresas entonces si sucede esto que no te dan las fresas en apuestas por uno pues ahí vas a subir apuestas por tres si no te da las tres fresas en apuestas por tres vas a subir por 20 por 10 sea 20 veces por 10 si aquí no te da las fresas debes subir la apuesta a 20 y girar 15 veces si no te da las fresas aún vas a tener que apostar 15 veces en 40 y si finalmente no te las da en 40 subes 12 veces en apuestas por 80 más adelante te voy a explicar qué debes hacer si haces toda la secuencia y no te da las fresas recuerda que independientemente de las apuestas en las que estés o en qué apuesta estés vas a tener que comenzar desde uno en 45 apuestas por uno o sea debes volver al inicio de toda la secuencia que viene siendo 45 veces por uno o lo establecido por ti bien debes tomar en cuenta si te da los premios siempre en apuestas muy altas si es así debes ajustar tus apuestas por uno aún más de 45 no trates de modificar ninguna otra apuesta dentro de la secuencia ya que esto va a hacer un desequilibrio en lo que es toda la secuencia la madresa de esas hay no me sale eso mismo lo contrario de estabilizar ok va a destabilizar toda la secuencia bueno ahí me salió ok ustedes se van a fijar que muchas veces las fresas les van a repetir una tras otra consecutivamente ok sin ningún espacio entre la secuencia o sea entre las dos fresas y cuando te pase esto vas a tener dos opciones la primera opción es si por ejemplo estás tirando y vas ya por si es en apuestas por uno y vas por ejemplo ya en 40 y luego a la 41 vuelve y te sale las fresas vas a tener que en la siguiente ronda en vez de girar 45 veces por uno girar 70 veces por uno y luego hacer la secuencia tal y como está en esta parte o dependiendo lo que tú hayas elegido en uno claro está la opción que tienes es esperar las próximas fresas en apuestas por uno bueno si te he enredado te voy a poner un ejemplo vamos a poner que ya estás girando y uno y dos y tres y cuatro vas por diez te salen las fresas ok dices voy a reiniciar empiezo desde uno en paz a la primera nuevamente te sale las fresas la primera opción que te di era apostar en vez de 45 veces por uno apostar por ejemplo 70 veces apuesta 70 veces por uno si en estas 70 veces por uno te da las fresas yo te recomiendo que vuelvas a girar 70 veces por uno y así a la tercera vez de intentar ir a 70 veces por uno que sale las fresas esto quiere decir que no se va a alargar la secuencia entonces ya inicias desde 45 veces por uno normal ahora si tú giras de las 75 veces por uno y aún no te salen las fresas entonces sigues con la secuencia 15 apuestas por tres 20 apuestas por diez o incluso en vez de apostar 15 veces por tres puedes subir directamente a 20 apuestas por 10 esto es cuando reajuste la secuencia verdad cuando te salgan dos fresas consecutivamente si es que decides apostar las 70 veces por uno en vez de esperar las fresas en apuestas por uno creo que hay media explica ok una vez que girando las 70 veces por uno luego 15 veces por tres ok luego de esa modificación que le hagan a la secuencia luego de eso en vez de girar 45 veces por uno o sea luego de que ya te hayan salido las fresas en vez de reiniciar empezando 45 veces por uno en esa ronda vas a girar solamente 5 veces por uno y vas a empezar la secuencia desde las apuestas por 10 vas a apostar 20 veces por 10 15 apuestas por 20 15 apuestas por 40 y 12 veces por 80 creo que hasta este punto me explicado muy bien bueno vamos a continuar esto que verán más adelante la secuencia auxiliar la van a utilizar si en las apuestas por 80 no te da los símbolos que son las tres fresas esta es la secuencia auxiliar como su nombre lo dice van a girar 10 veces por 20 luego giran 5 apuestas por 40 y finalmente vuelven a apuestas por 20 y si aquí no le sale tiran 10 veces por 80 en ese mismo orden ok recuerda que esta secuencia auxiliar es solamente si no te salen las fresas ya al final de la secuencia principal aquí la secuencia que le voy a mostrar más adelante son para las personas que tienen de 2000 a 3000 tiradas o 4000 ustedes deciden si usar esta o la otra pero si tienes alrededor de 1800 o 2000 te aconsejo que uses mejor esta que te voy a dar más adelante es simple debes apostar entre 60 veces por uno a 55 bueno creo que no es muy efectivo que subas a más de 60 yo puse el máximo que ustedes van a elegir pero ahí deben tenerlo entre 55 y 60 más o menos puede incluso bajar a 45 y luego que apuesten estas veces por uno deben apostar 12 veces por 2 luego suben 10 apuestas por 3 y finalmente 15 apuestas por 10 si tienen alrededor de 2500 giros pueden incluso girar también 15 veces en apuestas por 20 si no te sale los símbolos al final de esta secuencia puedes usar la secuencia auxiliar que vivan anteriormente pero sustituyendo estas apuestas o sea en vez de girar en apuestas por 10 vas a girar a 1 por 2 y así sucesivamente la siguiente secuencia va a ser un poquito diferente ya que es para las personas que tienen de 300 a 1000 tiradas esta secuencia solamente se va a reiniciar si le salen las fresas no importa si es una fresa si son dos fresas y son las tres o que iban a girar alrededor de 9 entre 6 y 9 apuestas por 1 si en estas apuestas por 1 no te sale ninguna fresa entonces subes tu apuesta 2 y vas a girar 10 veces si te dio las fresas bajas nuevamente a 1 y sigues haciendo el proceso ok mientras no te de las fresas vas a tener que ir subiendo apuestas por 2 apuestas por 3 apuestas por 10 aquí están el número de veces que tienen que apostar en 1 son 9 apuestas en 2 son 10 en 3 10 apuestas y en 10 nuestra pues ya le he explicado cada uno de estos puntos y vamos a ver esta pequeña ruleta espero que se hayan quedado la mayoría hasta esta parte y que disfruten de lo que es esta ok lo que él estuvo explicando como ven por esta parte tenemos fresas si esas fresas estuvieran aquí arriba donde están estos martillos en la primera secuencia que le di verdad en la secuencia principal aquí no se van a tomar en cuenta estas fresas ok en la secuencia principal estas fresas cuando sean dos solamente que no sean tres se van a tomar en cuenta solo en la última secuencia que era para los que tienen de 300 a 1000 giros que solamente van a reiniciar si le sale cualquier fresa no importa cual sea ok ya así es en la secuencia principal recuerden que no van a tomar en cuenta nada de eso nada más que las tres fresas al mismo tiempo y solamente se va a reiniciar con eso igual para la segunda secuencia recuerden que en apuestas por uno si quieren no cuentan los escudos para tener una mejor eficiencia o en apuestas más grandes y deciden no contarlo es decisión de ustedes esta parte la mencionó ya que muchísimos de ustedes me han preguntado si hay que tomar en cuenta los escudos es una decisión de ustedes como quiera les va a favor a favorecer yo cuento los escudos en todas las apuestas menos en apuestas por uno ya que yo para no están contando y uno y dos y tres y cuatro cálculo a cuántas tiradas debo debo parar por ejemplo si empecé con con 9.800 giros a esos 9.800 del resto 45 por lo menos en las apuestas por uno y ahí sé cuando parar y empezar con las apuestas por eso no cuento los escudos ok aquí sería normal para los para los de la última secuencia que estuve dando cuando hablo de que no te salgan fresas es justamente así verdad tienen que ser nueve veces o seis veces así para poder subir las apuestas ok entonces en este caso para los que tienen de 300 a 1000 giros aquí sí deberán empezar sus apuestas desde uno recuerden que esta secuencia no es para los que les cuenta los martillos y los cerditos ok que hay dos eventos distintos se van a dar cuenta deben fijarse bien en cuanto le den clic a su evento que es este recuerden que el torneo es este de arriba ok este es un mini evento que es el de los blogs cuando ustedes le des clic a su fresa que está aquí en la parte derecha ahí van a visualizar si le cuentan los cerditos ok entonces como le estuve diciendo para los de la primera secuencia solamente le van a contar las fresas esto ha sido todo espero que te haya gustado nos vemos hasta la próxima tocaba sorteo pero esta vez no lo voy a hacer porque si no se va a alargar mucho el vídeo manténganse al tanto del canal si hago sorteo lo voy a poner al final de este vídeo más adelante así que mantente al tanto muchísimas gracias recuerden participar en el sorteo de las 4000 tiradas nos vemos hasta la próxima y